¿Cómo es el proceso para que Jean-Pierre Rignier juegue por la selección peruana? Bueno, hay una serie de documentos que tiene que evaluar la comisión del Estatuto del Jugador de FIFA. Básicamente tiene que presentar una carta de la embajada confirmando su nacionalidad, la fecha en la que la obtuvo, que en este caso apenas nació realmente. Entregar el pasaporte suizo, en este caso el pasaporte peruano, el documento de identidad peruano. Una carta de la Asociación Suiza explicando con detalle la cantidad de partidos que puede haber jugado en cualquier selección juvenil. Otra carta de la misma asociación confirmando que no ha participado en ningún partido oficial de la selección absoluta. Y finalmente una carta del jugador explicando los motivos de su solicitud de cambio de asociación. y además reiterando que tiene conocimiento de la irreversibilidad del hecho. Es decir, que sepa que no es posible cambiar nuevamente de asociación sino una vez en su carrera. Así que una vez que esté todo eso, con una carta de la federación, en este caso también mostrando interés en que él es inscrito en esta federación, lo evalúa la Comisión del Estatuto, el juez único, y calculamos que en unos 15 días debe resolverlo. Una consulta, ¿puede generar algún tipo de problema esa argumentación para que el jugador haya jugado 5 partidos con la sub-20 de la selección suiza? No, porque ya en la nueva reglamentación FIFA te permite jugar en una selección juvenil y luego en una selección absoluta por otra asociación. Es decir, en este momento la participación en selecciones juveniles no es un impedimento. ¿Y cómo se realiza el fundamento desde la parte del jugador, pero tal vez ustedes lo asesoraron, en la elección de un país y no del otro? En este caso de Perú y no de Suiza. ¿Se utilizan temas deportivos? Sí, son varios temas. En su caso tiene doble nacionalidad porque su madre es peruana. O sea, que no es una nacionalización de un jugador que no tiene ningún tipo de vínculo sanguíneo. O sea, que en este momento él es tanto suizo como peruano y por lo tanto hay una afinidad natural. Él fue inscrito como peruano desde que nació y fue inculcado en cariño al Perú desde niño por su madre. Así que en tema sentimental se puede decir que hay un mutuo afecto por ambos países y él ha manifestado que desde pequeño ha tenido la ilusión de jugar por la selección absoluta de Perú. Que le gusta el estilo del fútbol peruano y que además está identificado sanguíneamente también. Y además es consciente que es una solicitud irreversible, que una vez que él elige no hay opción a cambio y que lo tiene claro. Y es un sentimiento que lo ha manifestado hace varios años, te diría yo, porque cuando fuimos a Alemania recuerdo a jugar un amistoso con ellos y luego a Holanda. Él ya estaba con esa inquietud. Los profesores quisieron dar la posibilidad de tener un contacto con él que no se pudo porque tenemos temas de vuelos y de tiempo. Pero no es algo que ya ha nacido de la noche a la mañana, es algo que él tiene previsto desde hace mucho tiempo. Y él sabe además que no hay nada que le garantice jugar por la selección peruana. Eso se va a tener que ganar en la cancha. Pero sencillamente ya el profesor Gareca va a tenerlo como parte del universo de jugadores con los que puede contar. Eso justamente era mi siguiente pregunta. Porque Riniere como que causó más repercusión mediática luego del ascenso del Cádiz y que lo hemos visto actuando en la segunda división de España. No con una titularidad o una frecuencia en la que a todos nos hubiese gustado, pero sí ha estado casi siempre en la banca o entrando. Entonces, ¿cuándo se contactó la Federación Peruana de Fútbol con el jugador o el jugador con la Federación Peruana? ¿Cuándo se inició ese proceso? Tu pregunta es importante porque también ahí puede haber prensa o en las redes sociales ocurre que puedan pensar que uno está actuando en función a una coyuntura que es el ascenso de su club. Hace más de un año ya se había presentado documentación debido al interés que había mostrado tanto el jugador como el jugador técnico de tenerlo en el universo de jugadores. Luego sé que hubo una serie de cambios en la comisión del Estatuto del Jugador en FIFA que hicieron un poco lento el trámite y luego con la pandemia se atrasó más aún. Y hace ya más de un mes FIFA envió una carta indicando que tenía la documentación, pero que necesitaba actualizarla por el tiempo transcurrido. Es decir, que nuevamente Suiza nos envíe la conformidad y la relación de partidos en juveniles. Es decir, que él vuelva a enviar la carta más específica de las motivaciones que lo hacen solicitar este cambio. Pasaporte también. Y también indicaron que el DNI no estaba claro. O sea, una serie de documentación complementaria que ya se terminó de juntar el día de ayer. Así que esperemos que ya esté todo en orden para que en unos días tengamos la autorización. Pero reitero, no es algo que haya nacido de ahora. Hay una feliz coincidencia con el tema del ascenso. Pero es un interés mutuo que ya tiene más de un año. Claro. Le pregunto. Riniar dijo en algunos medios de comunicación que sueña con jugar en octubre las eliminatorias con la selección peruana. Más allá del deseo del jugador y si es convocado por el profe Gareca. Que todo eso se verá más llegado a la fecha. ¿Es posible legalmente, lo ve viable, que ya esté apto para jugar por la selección peruana en octubre? Inmediatamente el juez único de la comisión del Estatuto de los Jugadores de la conformidad ya está en ese momento habilitado. No hay ningún inconveniente. La nacionalidad no está en discusión en ningún momento. Reitero, él ni siquiera es nacionalizado porque sencillamente él se inscribió desde que nació como peruano. O sea que en el tema legal no hay ningún inconveniente. En el tema deportivo, al haber participado y estar inscrito en la sociedad suiza, sí ha necesitado hacer este trámite sobre la base del reglamento vigente que permite jugar por una selección absoluta a alguien que haya jugado en selecciones juveniles. Pero ese cambio se permite solamente una vez en su carrera y lo tiene claro y cumpliéndose los requisitos yo no le vería ningún inconveniente. Esperemos que no lo haya y él esté realmente en los posibles considerado por el comando técnico si es que así lo cree conveniente. Entonces, en teoría y si todo va bien, en octubre tendríamos a riñar como posible jugador elegible por Ricardo Gareca y luego se verá qué es lo que sucede pasando en limpio. Sí, esperemos que así sea. Es la ilusión de él y bueno, siempre que el universo crezca, aunque sea a pocos, para los profesores es importante y está en una liga importante como la española y ya va a depender de él que tenga la continuidad y el rendimiento que permita que tenga la oportunidad. Ni que hablar. Una consulta más. ¿Se está realizando este proceso con algún otro jugador en este momento o solamente con riñar? No, no hay ningún otro caso. El caso del chico Prado de Francia, él no tiene inconvenientes porque si bien tiene doble razionalidad también, él nació en Perú y no ha jugado en ninguna selección juvenil de Francia. Así que él sí estaría habilitado. O sea, él está dentro del universo de jugadores convocables. Claro. No quiere que vaya a venir, pero después no hay otro caso que esté en proceso. Perfecto. Aclaradas esas dudas, le voy a hablar ahora de, le voy a preguntar sobre la selección peruana mayor en sí misma. Un poco se ha hablado, usted habló también, que la fecha de septiembre se dedicarían para amistosos. No, realmente lo ideal es poder jugar algún partido amistoso. En este momento no estamos en capacidad de tomar una decisión firme al respecto porque no sabemos qué puede pasar. El tema de la pandemia aún lamentablemente no ha cedido del todo. Si bien hay algunos países con menos problemas, lo que Comegol llama países blancos son los que están con menos problemas, como Uruguay o Paraguay. Por ahí en Coca-Cola, países como Costa Rica. Estamos recién haciendo el sondeo a ver si es que existen las posibilidades. Y además de eso, el interés de los países, la posibilidad real, el tema de los vuelos, el tema de los aeropuertos, son demasiados factores. Si se logra armar dentro de esos rompecabezas alguna posibilidad, se le plantearía como algo técnico para que ellos vean si les conviene o no, o si les interesa o no, y tomar esa decisión. O sea, lo único que se puede tener firme y claro es que este periodo FIFA se va a aprovechar, sea para jugar o para trabajar en Lima, en el peor de los casos. ¿Se puede pensar en amistosos con equipos de acá, ya sea Alianza Lima, Universitario Cristal o cualquier otro equipo, ya que todos en teoría van a estar acá en Lima? Sí, existen varias alternativas, por ahí hacer un seleccionado regional o de poderes extranjeros. Hay muchas posibilidades que se pueden barajar en la medida que lo solicite como algo técnico. Pero para poder plantearles las alternativas que tienen, estamos conversando con asociaciones amigas y también con algunos representantes o agentes de partidos. Y una vez que tengamos realmente el panorama claro, me imagino que a mediados de agosto todavía vamos a saber también cómo va la pandemia en cada lugar, cómo están los vuelos. Y sobre esa base, tomar la mejor decisión. De cara a las eliminatorias, sobre todo a octubre, ¿se ha hablado, se sabe, si Perú contará con los jugadores que juegan en el extranjero o si finalmente se recurrirá a ese posible plan B de que se utilicen muchísimos o casi todos jugadores del medio local? Hay que estar preparados para todo. Lo ideal, yo opino, y eso es algo absolutamente personal, ni siquiera involucro a la federación como técnico, sino a Antonio García Páez, que se desvirtúa una eliminatoria si no se juega con lo mejor que uno tiene. Hay países que tienen el 100%, se puede decir, de jugadores seleccionados fuera, y una eliminatoria es para jugar con los mejores y que los que eventualmente clasifican al Mundial sean los que han clasificado, o la base por lo menos. Pero, igual, estamos en una situación de emergencia, de coyuntura sui generis y hay que adaptarse. Obviamente, una eliminatoria es mucho más complicada en ese aspecto que un sudamericano o libertadores, porque tenemos a los jugadores repartidos en el mundo, en Europa, en Asia, en Arabia, entonces va a tener que implicar que todo el espacio aéreo mundial esté ya normalizado. Porque si ya traer a los jugadores de afuera era complicado antes, ahora va a ser mucho más. O sea que de cara a septiembre y octubre es la incertidumbre total en cuanto a los peruanos que militan en el extranjero. Sí, porque hay muchos factores, no solamente de los vuelos, sino de los aeropuertos, y en los casos de los pueblos que hacen escalas, y en esas escalas los van a obligar o no a hacer cuarentena. Los hoteles a los que vamos a ir van a ser hoteles que estén ocupados de repente por los huéspedes, en qué condiciones va a ser. Vamos a tener que colocar a los jugadores de repente individuales. Hay demasiados factores. Realmente el ya tener la idea de que en un puro empezamos, y sabemos que empezamos con la fecha uno, ya ayuda. Pero yo creo que recién a mediados de agosto o fines de agosto vamos a tener más claro el panorama para saber las condiciones en las que vamos a jugar, con qué jugadores vamos a contar, y cuánto se pueden hacer los vuelos, de qué manera. O sea, aún estamos un poco en la incertidumbre, como dices, y esperemos que las cosas se aclaren cuanto antes. No lo envidio para nada todo el trabajo de logística que se le viene. Le comento un poco de Claudio Pizarro, porque nosotros desde UC Deportes no habíamos tenido la oportunidad y el placer de hablar con usted. Claudio Pizarro sigue un poco lamentando el no haber podido ir al Mundial. ¿Usted habló con Claudio y ha conversado particularmente ahora, después de su retiro como futbolista profesional? Del tema específico de no haber ido al Mundial no es necesario, creo que su sentimiento es absolutamente comprensible y lo ha manifestado más de una vez. Sí, tengo de vez en cuando contacto con él, luego de su retiro me he comunicado con él y siempre hay una amistad de tantos años compartidos, desde que estaba niño he seguido su carrera y ha sido un juego sumamente importante. Ha logrado lo que ha merecido, de repente le faltó un poco la cereza y el pastel, que sería el Mundial, pero eso no quita de un ápice el éxito y los merecimientos que tiene Claudio. O sea que, como reitero, tuve un contacto con él después de su último partido y bueno, él está, imagino que va a seguir triunfando en lo que se proponga. ¿Habló con él sobre una posible despedida con la selección peruana? ¿Un retiro especial? O sea, en la coyuntura, que es un poco lo que hemos estado hablando en la entrevista, sería un poco utópico hablar, no podemos hablar ni siquiera de los partidos oficiales, cómo podemos hablar de un partido de homenaje, en el que implicaría obviamente que los estadios puedan albergar público, que los tiempos coincidan, que los calendarios coincidan y su interés esté. Y hubo un acercamiento al respecto, cuando viajamos a Alemania, hablé con él para eventualmente hacerle un homenaje previamente a ese partido, él se expuso, consideró que no era oportuno porque todavía no se había retirado, así que él sabe que hay esa inquietud latente y ojalá que se pueda dar. De 2021 a 2022 en adelante. Sí, cuando son un poco como hablamos de los partidos oficiales, que se den justo, que todo cuadre. Obviamente su voluntad, su tiempo y también la voluntad de la selección está descartada, pero los tiempos, los calendarios internacionales y que sea algo que no sea deslucido porque él merece una despedida a Tobar. Me quedan las últimas dos preguntitas. ¿Cuánto le preocupa a usted y a la selección la inactividad futbolística de Tapia y Cueva, ambos en este momento sin equipos, con un periodo de pases complicado, digamos? A ver, el cuánto es un poco una pregunta para el comando técnico. Yo lo respondo como hincha, siempre hay preocupación, o como integrante del equipo administrativo siempre hay preocupación y lo ideal es que todos estén en la actividad. La insistencia del profesor Gareca para iniciar el torneo así un poco apuntando a eso, a tener los jugadores activos, obviamente siempre pensando el tema de la salud. Somos uno de los países más complicados con la pandemia, pero se están tomando todas las providencias para que el torneo pueda iniciarse o reiniciarse de la mejor manera, sin peligro para nadie, porque un apuro excesivo puede implicar un retroceso en lugar de un avance. Así que esperemos que se den las condiciones para tener a los jugadores más importantes listos. En el caso como el de San Pedro, que está acá trabajando en Videna, y los jugadores que me han mencionado son jugadores que tienen una responsabilidad y un estado físico que siempre han sido a uno, o sea que yo estoy seguro que ellos van a ponerse rápido a punto, pero la falta de fútbol siempre afecta, como va a afectar además a los demás países. La última pregunta, ¿cómo ven desde la federación algunos de los problemas de la Liga 1, de los equipos que han tenido bastantes problemas extradeportivos, el cambio de entrenadores como en Universitario y en Alianza Lima, toda esta coyuntura? Es usual, ¿no? No es una novedad para nosotros, este tipo de dificultades. Igual hay que confiar en que los clubes actualmente están más observados, sobre todo en los clubes grandes, hay más el tema de licencias que no funciona al 100%, pero ayuda a que el profesionalismo aumente. De alguna manera la federación está con una lupa sobre encima de cada equipo y asesorándolos también para que actúe de las mejores maneras y yo creo que no estamos tan mal. Yo miro también un poco a los demás países y trato de ponernos una balanza porque son nuestra competencia directa y básicamente creo que no estamos muy diferentes a la situación de los demás, salvo un par de ahí, por ahí, que tienen menos problemas como Paraguay y Uruguay, los demás estamos en situaciones muy similares. Le agradezco mucho su tiempo, su amabilidad de explicarnos la paciencia por todas las preguntas y bueno, muchísimas gracias señor Antonio, un placer volver a verlo esta vez por Zoom. Así que espero que tenga un gran día y un saludo también a Nico Rey, quien nos ayudó con la entrevista. No, muchas gracias y aprovecho para mandar un fuerte saludo a mi amigo, lo considero así, a Pablo Mochea, porque tuve el gusto de trabajar mucho tiempo y estoy a las órdenes cada vez que guste. También me pidió que le mande un abrazo muy grande y que lo trate bien, así que espero haber cumplido con la premisa que me dijo. No hay ningún reclamo, ninguna queja. Perfecto, que pasen muy bien, un abrazo.